Mira, Andrea, tu cara de curada de mierda. Mira, Pato, mira, Pato, mira tu cara de ebrio. No veo, así veo. ¡Camila! ¡Camila! Tiene toda la cabeza pelada y todo el mundo le copia. Aquí hay un punky que se llama Antonio. Y aquí vamos caminando a donde está la Daniela culiando con el weón de la casa que está ahí. Es la 11, 130 y vive en el pasaje. ¿Cómo se llama este pasaje? Mira, hay gente de la tercera edad. Saludos. Y aquí está nuestra amiga nueva del colegio, ¿cómo te llamas ahí? Paloma, la paloma, ¿se llama? Y la Camila que mueve el trasero. A este candado, pégale un combo al candado. Pégale, pégale, pégale. Yeah. Ahí, rompimos el candado y no se... Super fuerza. Hemos salido de esta hueá y vienen todos los culiados curados ahí. ¿Qué no está curado? ¿Va a llamar a los Paco y Paco? Y llamar a los Paco, ese caballero de blanco, va a llamar a los Paco. Enfoquémoslo. Y el pato está ahí intentando, no sé qué hueá, cerrar la puerta. Y ese caballero de la tercera edad nos está mirando feo. Y aquí vamos caminando con esta hueá llena de polvo de la alrea. Y ahí va, mira, las dos lesbianas. Nada tiene... Y un copete que robamos de la casa con mi polvo. Y vamos, pato. Mira ahí. Si está tan vuelado, ¿no? Está oscura, loco. Y ahí van las dos lesbianas. Nada tienen de especial. Dos mujeres soberanas. Pato, mira, ya la llamo. Pato, pero mira tu cara. Ya, y ahora vamos caminando. ¿Dónde vamos, pato? Y ¿dónde vamos? María Elena. Vamos a María Elena. A tomar... Uy, pato me empujaste. A María Elena a tomar las once, para ir al colegio. Nada, tío. Y aquí, mira, hay gente allá. Está el pato. He hecho como mil veces. ¡Camila! Llámala Camila allá en la M. ¡Camila! ¡Camila, culia, ven para acá! ¡Geral Way! ¡Geral Way! Aquí está la Camila, culia. ¡Camila, culia, culia! ¡No, salve! Ahí pasó la micro, no tomamos la micro. Y aquí vamos caminando hacia María Elena a tomar la micro, que acaba de pasar. ¿Esa micro hay que tomar? Tomaré. ¡Andrea! ¡No! ¡Paco! ¡Esa es la once, pues buena! ¡No! ¡Esa es la pila para después! Y la... Y está buena que anda con una peluca en el bolso. ¿La quieres poner más? Pues yo no quiero una peluca. Pues yo no quiero y está buena. Todo el rato una peluca. ¿Qué es una peluca? ¡Camila! ¡Camila! Di algo a la cámara. Me cambiaste por la otra. Siempre cambia la gente. Mala persona. ¿Qué no te contiene que siempre cambia la gente? Todos los días cambia alguien distinto. Siempre venís por a la distinta, pero a mí no me cambia. No, no te cambiamos. Aquí está la micro que nadie quiere tomar porque yo estoy seguro que esta micro nos lleva a la casa. ¿A qué si llega la Nomo me cambié por ella? La Nomo jamás la cambiaría, weón, porque la Nomo es arquerosa y tiene estrías. Weona, sin siquiera le hablo porque me dejo mal en el colegio. Este micro no sirve, no. ¿Vamos a la pata, weón? ¿Por aquí? Él dice que no me vamos a pata. ¿Por ahí? ¡Vamos, no, adeo! El micro, adeo. Ya, vamos a terminar la grabación porque aquí todos estos hueones están terrible ebrios. No, nadie está ebria. Ella está muy ebria. Ella es ebria y su mamá va a ver esta grabación en TVN. Mentira. Sí, la va a ver su mamá porque se la cimarro hoy día y está curada. Es como marihuana. Y se fue a la casa de cualquier tipo. Yo no fumo. Ya, nada más. Falda del alcalde. Falda del alcalde. Ya, eso es fin. Chao. Chao, Camila. Despídete. Chao. Chao. Adiós. Falta yo. Oye, Camila, despídete. Chao. Hay muchos fletes así que los voy a guardar. No pueden asaltar. Chao.